El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2019 se invertirán 5.000 millones de pesos para rehabilitar la refinería de Tula, lo que permitirá detonar el empleo en el estado de Hidalgo. Al término de una reunión privada con el gobernador de dicha entidad, Omar Fayad Meneses, explicó que los vagones del Tren Maya se construirán en Ciudad Sagún, con la empresa Bombardier, lo que redundará en más empleos para los hidalguenses. López Obrador recaicó que su administración trabajará en estrecha coordinación con el gobierno del estado, vamos a trabajar unidos por el pueblo de Hidalgo, no habrá pleitos ni diferencias, necesitamos unidad. La patria es primero, resaltó. A pregunta expresa, aclaró que se prevé invertir 50.000 millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías del país, solo para la de Tula se invertirán en 2020 4 o 5.000 millones de pesos más de los iniciales, en total serán casi 10.000 millones solo para Tula 2019-2020. Vamos a rehabilitar la refinería de Tula, se invertirán casi 5.000 millones de pesos del año próximo, es el compromiso. También para el proyecto del Tren Maya que se va a llevar al cabo en el sureste hemos pensado que los trenes se construyen en Ciudad Sagún, Hidalgo, con la empresa Bombardier, para que haya trabajo en esta entidad, informó. López Obrador indicó que otro de los compromisos con esa entidad es continuar la ampliación de la carretera que comunicará a Pachuca con la Huasteca. El presidente electo se dijo muy satisfecho con el encuentro sostenido con Fayad Meneses, y aseguró que vamos a llevar acciones del gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado, sobre el regreso de Carmen Aristegui a la radio, consideró que se trata de un avance extraordinario. Es una periodista profesional, independiente, libre. Creo que es algo muy favorable, celebro que se abran esos espacios, y que nunca más se censure a los medios en el país. Que haya libertad de expresión, expuso. Cuando hablaba sobre la revocación del mandato y el combate a la corrupción, surgió la consigna colectiva de Fuera Fayad, a lo que el tabasqueño interrumpió diciendo, bueno, ya escuché, ya ven cómo soy yo que digo lo que pienso y siento. Yo no vengo a eso, porque no soy un dictador. Yo no destituyo a nadie. Yo no destituyo a nadie.